Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Recta final de esta semana. Nos preparamos para el viernes 23 de junio que llega con una varieté en cuanto al tiempo en nuestro país. Alerta por tormentas en la provincia de Misiones. Mientras tanto, va a seguir ingresando el viento del sector norte, aire cálido proveniente del país vecino de Brasil, influyendo en las temperaturas del norte argentino de parte de la franja central, porque mientras tanto, algunas nevadas se pueden registrar en las provincias cuyanas, a raíz del último frente frío que ha ingresado en la Patagonia, repercutiendo también en el sur pampeano. Situación que se va a dar en la provincia de Buenos Aires repercute el frente frío de la Patagonia y pese a que el viento va a estar soplando del sector norte, el termómetro no se va a mover mucho durante el viernes. Va a ser un día con ambiente fresco, pero muy, muy húmedo. No hay cambio en la masa de aire. Ambiente húmedo, la humedad que gana terreno, que se afianza, nos permite amortiguar estas temperaturas mínimas que vemos en pantalla. Entre 9 y 13 grados en el oeste bonaerense. En el este, entre 7 y 10 grados, pero el termómetro, como les decía, no va a tener mucha variación a lo largo de la jornada. Un viernes que podrían tener máximas de entre 16 y 20 grados, con la humedad que va a ser moneda corriente y la nubosidad que va a ganar terreno. Un día mayormente cubierto el cielo, mayormente nublado, con algo de inestabilidad que se va a desplazar desde el oeste hacia el centro, afectando principalmente al suroeste bonaerense, luego abarcando gran parte del área central y podría llegar algo al este de la provincia de Buenos Aires. Precipitaciones, chaparrones, lluvias y mejoramientos temporarios. Un viernes húmedo, nuboso y de la mano, la inestabilidad. Pero les recuerdo, ¿necesitan más información? Los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Gracias.